No me importa cada noche que espere, cada calle o laberinto que cruce Porque el cielo ha confiado a mi favor, y en un segundo de rendirme te encontré Piel o con piel, tu corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti, y en este amor, que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor, se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas son, por fin están en paz Oh divino creador de este amor eterno, gloria a tu santo nombre yo le doy, por la salvación de mi dolor interno Te fijaste en mi, visible ser humano desviado, guiado por el mundo en dirección hacia el camino, un imperio del infierno Cuando yo me hice duro, tu me hiciste frágil, cuando yo me las miraba duras, derrumbaste los obstáculos Increíblemente todas esas situaciones, por tu ayuda, las sobrepasaba fácil Padre, tú que desde arriba miras todo, siempre he pensado, pagando, solitario por el mundo En esta vida me la he pasado, acaso no recuerdas, entre mi soledad, como he llorado Desahogando mi más profundo doloroso llanto, sin poder ver o darme cuenta, que siempre has estado a mi lado Claro, siempre cuando he caído, tú me has levantado, eres mi mejor amigo, porque mi pasado nunca lo has juzgado Mi tranquilidad proviene, porque sé que tú me has perdonado, tu cuerpo me lo ha demostrado Derramando santa sangre, cuando por nosotros fue crucificado Gracias vencedor, victorioso, por haber resucitado Pero no hay palabras para agradecerte, toda la alegría que mi alma le has entregado Por eso estoy aquí, tu creación, para expresarte que te amo El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí, y reescribiste mi futuro Es aquí, mi único lugar seguro Creo en ti, y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti, y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz